Nostalgias de un chiprino Chipre mi tierra, tierra bendita Adornadita de Eucalipto Chipre marcayata y aljana buque Alpucuna y a Xobliac y aljana Ay allí señal o mala señal Ay malana visto fanchunchi Almayata chirrigan y arca Uyepa urepa basarekacta Iqyaxxaljambaniyarjaramurmi Arashjajaka rekaramorja Chacapurantan bajarekate Ayukunazizkantariyarta Saludo cordial El mensajero Cachino Al Club San Isidro de Chipre Fuerza, fuerza muchachos Hay que dejar todo en la cancha Ay, ay, ay Iqyaxxaljamban y arca Iqyaxxaljamban y arca Iqyaxxaljamban y arca Eh, dvxxxaljamban y arca Iqyaxxalja Iqyaxxalja Música Vamos Rolando Valerio, de Rina León, ¡qué bonito! ¡Rijo! Música Música